Monster Hunter Stories Wings of Ruin También nos centramos de que un felino encontró la ubicación de la última vez donde se vio el anciano Dede Y ahorita nos vamos a decidir a ver si lo encontramos y averiguamos cuáles son las habilidades ocultas de RAM Así que sin más ni menos, let's begin! Ok, primero que todo quiero empezar con que me compré una cosa de pelo, and I want to check it out Oh, I look like a cat, this is cute Oh, this is adorable I like this Look, I look freaking cute I am like a cat lady This is freaking adorable I like it Yes, I like this I look cute Don't mind me I like this Very, very much Ok, rápidamente vamos a ver si alguna arma O arm Vamos a revisar primero, forjar Armadura Pero esto es 73 El contrafuego Contraeléctrico Oh Cochino O, comentas, notamente la defensa del payot Becumptable Uh, ok Que tenemos esta Bombardeo M de recarga Yo no voy a pregar. Gracias. Vamos a ver de armas. ¿Qué tenemos? Ok. El arma que yo tengo es más fuerte. Yeah. I think we're good. Esa es la que no sé. 75, pero esta nos da un 73. Amigos. Propensa no elemental. We can craft both. Pa' tener las dos. Nada más que esta no la va a equipar. There. There. Este sí lo va a equipar. Vale. Oh, well. Vamos a editarlo un poquitito para que se vea bonito. Y ya nos tiramos a la aventura. ¿Qué? Sí, voy aкar. Ah, cara. No. 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 It looks pretty dope like this. Oh, we have a tail. ¿Tenemos una cola? Ah, no. Es así. Never mind. Yo como tenemos colas. Ok, let's go. Listo. Let's do this. Ah! ¿Sabes que Pina viene con nosotros? Creo que sí. Sí, sí. A ver, antes que todo, vamos a utilizar una broma cálida. Thank you. Entonces, tenemos que ir aquí. Entonces, para eso vamos a hacer class travel. Totally quickly. Mm-hmm. Let's go. ¿Qué hacemos? We're coming through again. Espera, I want to save. Espera, espera, espera. Hold up, I want to go back. I want to save there. Espera. Espera, I want to save. Yes, this is what I want to do. Me encanta mi pelo de Nargacuga. Después de esto, también vamos a ir a abrir los huevos que reconectamos. En el episodio pasado que se me olvida. Abrirlos. I'm sorry for God. Y ya estamos aquí, entonces. Hay una escena aquí. Se me ocurre que debería estar aquí. Y entonces, ¿dónde está? De ahí sale vapor. A lo mejor es donde está la encena de D. Al fin y al cabo, la pierran las fuentes termales. No es ningún tontería. Vamos. Vale. If you say so. I'm going to follow you up, my friend. Whatever you say. Las fuentes termales están allá adelante. Menos mal que el jefe había dejado la puerta abierta. Okay. Let's do this. Excuse me. Thanks. Vamos a ver dónde está esto. Hi, friend. Oh, okay. Aquí hay una gata panna. Again, just in case. Let's do this. Let's get this. What the hell is that? Ah, antes no había una fuente termal aquí. Me pregunto si tendrá algo que ver con el hoyo. Conociendo a la encena no eres capaz de haberse sumergido en lo más profundo de la termal. Sal de ahí, abuelito. A lo mejor está escondido. Pero tiene que estar por aquí, ¿no? Ostras, ¿qué ha sido eso? Un lambi. Hi. Tenía que salirnos un lambi en cualquier momento, ¿verdad? La música de lambi. Ah, la gambi. Este monstruo sabe entusiasmo panza abajo o todo pastilla y tiene un oído muy agudo. Vale, vale, vale. Y les gusta utilizar taques ágiles normalmente. Me encanta mi colita. I look very cute. I love it. Okay. Come on, dude. Yes. 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 Come on. We can't do this. Ataque doble. Yes. Ahora está enfurecido con que nos ataca. Okay. Si normalmente nos atacaba con ataques ágiles. Puede ser que ahora esté atacando con ataques técnicos. No. Potentes. I'm stupid. I'm stupid. Let's do this. There. Have this. Come on. Muy bien. Muy bien. Vamos. Vamos. Nice. A little damage. Come on. Come on. Vamos. Vamos. Push him. Push him. Push him. Push him. Nice. You're going to do a right on. It's not going to be good, but... There. Nice. Double attack. He he. Nice. Está salivando. Come on. Yes. Nice. 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 All right. What the fuck is that? I knew he'd be weird! He's a weird... He's weird. He's crazy. Oh my God, he's a weird one. Oh my God! Oh my God. Oh my God. Here you are. Here you are. Here you are. Oh my God. ¡Ay, no! ¡Qué estucia soy yo! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Por qué? ¡Sí! Yes. ¡Yes! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, gracias. I guess. I don't look happy. I don't look sure. Uh-oh. Okay, hold up. Let's go see this. Again. I'm gonna save. Me pongo nervioso y todo porque, oh God. Nuestro personaje tiene inseguridad de esto. Damn. Okay, ¿dónde tenemos que ir? I think we have to go around here. Vamos por aquí. De aquí es donde venimos. Téngame en fe. I guess we have to go again around here, right? ¿Probamos? Vale. Vale, vale. Vamos, vamos. 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 Gracias. Let's see. Let me take this. I hear it. Just in case, you know. Me gustaría guardar, thanks. Vale, gracias. Con B. Ha aparecido un hoyo en los arreos. Ten cuidado. Puede que haya monstruos poseídos por los rayos de ira. I hear it. I hear it. Eso es. ¿Este no es el único hueco? No, es diferente. Es en otro lugar, sí, es en otro lugar. Oh, crap. What's that? What's that? Uh-huh. Oh, no. Okay. Let's do this. Creo que tú utilizas Speed once Voy a utilizar Técnico Esto es lo que consigue Es tener a Adwin como compañero Es una buena idea Vamos 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 Bueno, OK, OK, se está utilizando Thinko. Dame, ¿por qué siempre? Come on, let's do this, there, come on, ya casi, vamos, nice, 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 nice. Pueden atacarnos desde arriba, entonces creo que va a utilizar Thinko. Tenemos que matar esa, destruir esas alas. Nice, muy bien. Me cago. Come on, come on, come on. I can do this. Shit. No podemos aguantar así por mucho tiempo, hay que conseguir que caiga al suelo, sea como sea. That's what I'm doing. Muy bien. Vamos por esa cabeza. Muy bien. No funciona. Let's do this. Come on, boys. Nice, 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 nice. Goodbye. Mira, la luz es cada vez más brillante y parece que a Liliana le está afectando de algún modo. Ya casi se muere. So we can do this, come on. It's almost dead. Fuck. O tal vez no. Oh, shit. O tal vez no. Oh, shit. No. 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 ¡Algo de algo! ¡Bien! ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡No time to lose, buddy! ¡We've got to hurry after them! ¡Oh no! 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 ¡Suscríbete! 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 No matter what. Mi corazón está yendo así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, vamos a ir por otro. I'm going to give you something good. I'm going to give you something good. I'm going to give you something good. Let's go. Let's fast travel here. And go where we have to go. I'm going to give you something good. Let's go. I'm going to give you something good. That was close. I'm going to give you something good. I'm going to give you something good. I'm not happy about that, though. I'm going to give you something good. That's what I feel like it's what's happening. I feel like it's what's happening. I feel like it's what's happening. I feel like I'm going to give you something good. I feel like it's what's happening. I feel like it's what's happening. No es el lugar que estamos mirando, entonces. ¿Qué? ¿Este no es? O ya, no sería más fácil si we do this. Creo que es acá, ¿no? Me acomodomas, amos domas, amos domas. Creo que es aquí. Am I correct? There. There. Yo, amos domas. Don't mind me. Yes. Yes. No. 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 Oh God. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Wow, so that's Racket's true power, that was amazing, but once I'm at a lobster word. The light of sanity will only make him stronger and stronger. Now, see the Racket, and he believes in you. Okay. On their suit. Yes, we will. I'm so proud. I'm proud. He visto que este monstruo ha entrado ahí volando. No hay motivo para preocuparnos en demasiado. ¿No es cierto? ¿Dónde ha ido volando? Por acá. Alright. Me gustaría guardar, amigos. So, if I can, I will. No. No se acuerda. No se acuerda. No se acuerda. No se acuerda. me parece que este es el que nos hace falta ok vamos a ver ok 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 vamos a derrotar a Stella Kiana bit him oh puta shit hi ya vengo ah bit him bit him ok 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 Gracias. Gracias. Este definitivamente va a ser un capítulo bastante largo. Gracias. Almost dead. Come on. Dead. Nice. Yes, it does. Come on, we can do this. We can do this. Okay. Let's go over here. Let's do this. Let's fight against the Kiana and beat the hell out of him. Okay. Let's go over here. Hello. We can do this. We're going to beat the hell out of you. Let's do this. Okay. Let's go over here. Let's go over here. Come on buddy. Let's do this. Vesk. Vamos. OK. Ahora está enojado. Nice. Si está utilizando un ataque potente, ocupamos a nuestro Jiton. Vamos, Jiton. You can do this. Kick his ass. Come on. Let's do this. All right, all right, all right. Come on. We can do this. Shit. OK, 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 OK. A ver, ahora está utilizando, va a utilizar ataques técnicos. Vamos, Rafa, come here. Let's do this. Come on. Los vamos a recuperar. Muy bien. Nice. Damn. That's going to hurt. Damn. OK, we can do this. Come on, come on. Yes. No lo puedo creer. Es muchísimo más feroz que ahora que es la edad. Os lo ha alcanzado. Hay que cortarle las alas antes de que sea demasiado tarde. Vale. We will. Come on. That's a boy. Nice, nice, nice. Nice. To the floor you go. vamos a ver esto otra vez because it's pretty dope I love it so much oh my god I love it so fucking dope nice come on nice come on nice 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 very good Rafa that's gonna be epic oh here we go montar you are not pissed anymore so that means that you're using speeds come on nice let's do this I want to see this this is a terrestrial holy moly oh my god it looks so freaking dope oh holy shit oh my goodness oh my god oh my god oh my god this is incredible you should have died are you dead you are not dead come on yes 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 acá a la una, esto está preparado para otro ataque aéreo, no podremos resistir mucho más, vale, 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 vale. Gracias. Tai, 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 que esto sale. Gracias. Vale. She doesn't like us, no nos quieres, ¿verdad? Ok, sí te caemos bien. She doesn't like us to come in to trust Rafa, trying to come back. See ya. I'm sorry. Oh, thank you, I just said. What's that all the time? ¿Por qué? Thanks to you. I believe so much about how we can bond with monsters. That's the point. I believe so much about how we can bond with monsters. I'm sure my buddy's bond is to keep that danger now and yet. You've caused a lot of trouble for fuel on building. But still, I want everyone to see the black baby from Cary Monster. I'm sure my buddy's bond is to keep that danger now and yet. fait tread. The people. Oh. Deus mio. Come on. Come on. Hey. Come on. Come on. People. Come came on. And if you. Oh. It's me. ¡No! ¿Cómo que te engañamos? ¡Qué piece of shit! ¡Oh, Dios mío! ¡Hey! Who are you? ¡I don't like him! ¡You piece of shit! Oh my god Okay I don't like you Ya no te quiero You bitch You asshole bitch Golpalo, golpalo, golpalo Si You bitch You bitch Wait, stop Don't take them away You have a lot to respond Okay Huh You piss off shit You piss off shit You piss off shit You piss off shit ¿No? 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 Golpalo Yo pego en el puto carajo Yo estoy Yo 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 Si este episodio va a ser muy largo ¿Pero qué puedo pausarlo? Por favor It's late Hurt Luciona La música está buena ¿No te acuerdas de lo que aprendiste tú? Exacto, ¿qué pasó con nuestro líder en el primer juego? No entiendo. No me gusta más. No me caes bien. Well, you suck. No me caes bien. 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 Eso es decir no tienes que seguir todo lo que sigue en las reglas. Si mal no recuerdo, Simone sacrificó un montón de cosas para demostrar que nosotros eramos inocentes. Yoseína. Que nos conocemos desde hace mucho Sé que comprende lo importante que son los vínculos entre los Rays y los Monsties Así que eso de alejar a mi compi de Rafa es intolerable Relájate las arpas colega Si podemos acabar con este rollo Rays también lograremos demostrar lo que valemos Los inscríbanes te han dado una casa y acceso a los estados Nos vemos juntos a la entrada una vez que te hayas equipado Pues vas a tener que demostrarlo lo que vales Compi, salgamos en cuanto lo tengas todo listo Vaya casi se me olvida Toma, como soy causador no creo que vaya a necesitar esto Con que el incipiental de poder de la ruina se pueda apeguar gracias al poder del vínculo Pero saberlo no os sirve de mucho consuelo ya que los inscríbanes Capturan a Rafa en un intento de sofocar su poder destructivo Comienza a cuestionarnos si ser Rider es tu verdadero destino Ok, bueno Hasta aquí vamos a dejar el episodio En el próximo episodio vamos a otra vez demostrar lo que valemos Ya que hemos hecho todo en benditos episodios En cada zona que vamos Pero bueno Si les gustó este episodio no olviden dar like, comentar y sobre todo suscribirse y activar la campanita Para que siempre sepan cuando subo video Hasta el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!